Hola que tal somos amigos de la banda VILLAREL Y queremos invitar a toda la gente a que escuchen por allá la hora calendera y muertera A través de la 93.1 de FM La número 1 de Oaxaca En un horario de 8 a 9 de la noche Y también para que sigan a toda la raza De calenderos y muerteros a través de su página de Facebook De parte de sus amigos de la banda VILLAREL